¡Vamos! ¡Así! ¡Sandineros, buen día! La noche próximamente los cabros han lucrado El calor del sol va bajando Se escuchan ya los tambores de la cumbia alegre ¡Si mueren pues! ¡Pajadía! ¡Si mueren nada, buen día! ¡El sencero brindaría! ¡Diablos machitos, mini machitos! ¡Mete sin final! ¡Si mueren nada, buen día! ¡Pajadía! ¡Pero Childa! ¡El niquito para que tú! ¡Papacito! ¡Y te aquí chanza para brindar el monte! ¡Uno panchita! ¡En el ambiente de los cocos! ¡En el ambiente de los cocos! ¡En el ambiente de los cocos! ¡Voy a bailar con mi dedo a los cocos! ¡Uno, dos y tres! ¡Batocha de portales otra vez! ¡Parcadejo Junior, su conejito es guancho! ¡Su cadena es credit! ¡Los Pequenas Mateo, el Pasaski! ¡Para los pinucos! ¡Y que salganse de Nancigo! ¡Para Ariel y Disco! ¡Las hermanas MG! ¡Los Pequenas! ¡Por Zepina, Dini y Goni! ¡Cucucumya! ¡Enrique Jamachos! ¡Barcita! ¡Y las dos y las de Xonaca! ¡Y que vaya Mario Martínez! ¡Así! ¡Vámonos! ¡Cucucumya! Vamos a ver el sabor de uno Para hermosa Lesslie, su amor En samba La gente del sonido samba exterior Ahora los amores Vean los amores Sonideros Al grito de guerra El famoso Jiqui Borrego Para las nuevas Vamos a ver Bien, 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 bien Ya nos acompaña Les cesaba a la sarca feche La señora Fabiola Con cumbia El reglazo Y el catorce De la Rubén Vargas Para la güera y aquel Vamos a fingir Para el morro El sonido samba Por el grito de guerra Que yo les he venido Esa noche y las tóxicas Desde Tlaxcala Producores Cuartarrita Por el centro de Marrubo Cargaritos El barrio Sí El cariba Valdí que jamacho La bella Martina Valdí que jamacho La china Los alamuena Con sabrosos Deniz Papichulo Zona Roja Lomas En el 5 de Maribor Archer Para bailar Vengan todos Caballeros Porque estáis En el 5 de Maribor Los pianos De la 22 Matazana Los alamuena Y por cintas Jalitos De la noche Archer Para bailar Que yo me voy Para los dos Que allí Silla es sabor A los caipanes Inalcensables Archer Vaya a bailar, a los cocos de boche, para bailar, para bailar, para bailar, para bailar. Vaya a bailar, a los cocos de boche, para bailar, para bailar, para bailar, para bailar, para bailar.